¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Seguimos inmersos en esos días de nubes y claros. Pero una nubosidad que además de cara a mañana sábado, como observamos ya en el mapa, nos va a dejar alguna lluvia. Así que es verdad que serán llovinas débiles. Amaneceremos con el cielo ya bastante cubierto y esa nubosidad nos va a ir dejando llovinas, sobre todo en el norte y en el este de la provincia. Ya en el suroeste, como veremos, se darán más esas jornadas de nubes y claros. En cuanto a las temperaturas, como podemos observar, el termómetro sigue cogiendo fuerza. Vamos ya a esas temperaturas más propias del verano. De cara a la semana siguiente seguirá subiendo el termómetro. De momento, para este sábado llegaremos a registrar unas máximas entre los 30-32 grados de máxima. Y esas mínimas que también suben o se mantienen entre los 13-14 e incluso los 15 grados que llegaremos a registrar en la capital de cara a este sábado con esos 31 grados de máxima. Y ya en esta zona, cuanto más al suroeste bajemos, más claros nos vamos a encontrar esa jornada de nubes y claros y esas temperaturas que también oscilarán entre los 30 y 31 y esos 14-15 grados de mínima. Nos espera, por tanto, mañana una jornada no es que no sea estable, sino que esas llovinas también, esa nubosidad no termina de desaparecer y nos va a dejar esa jornada más inestable. Y ya de cara a los próximos días sí que vamos a encontrar todavía esas nubes y esos claros y tendremos unas temperaturas que seguirán subiendo. Llegaremos el lunes, como podemos observar, a los 31 de máxima, pero ya el martes superaremos esos 31-32 grados y esas máximas, esas mínimas que también siguen creciendo. Cuando nosotros nos despedimos, les dejamos como siempre con nuestro número del WhatsApp, ya saben, al que pueden enviar sus fotografías. Fotografías como la que nos enviaba nuestro amigo David desde Cuenzaldaña. Volvemos esta misma noche, disfruten de lo que resta de jornada. Fotografías como la que nos enviaba nuestro amigo David desde Cuenzalda. Fotografías como la que nos enviaba nuestro amigo David desde Cuenzalda.